El candidato a la Gobernación de Córdoba, Erasmo Zuleta, continúa su correría por diferentes municipios del departamento de cara a los comicios electorales del próximo 29 de octubre. El fin de semana, en el municipio de Tierra Alta, Erasmo Zuleta, realizó un extenso recorrido por veredas y corregimientos como Nueva Esperanza, Madre Vieja, Los Morales y Gramalote, en la subregión del Alto Sinú. Entre los compromisos adquiridos se encuentra el mejoramiento del servicio de agua potable, la educación, el deporte y más oportunidades de empleo. La sede de la Universidad de Córdoba para el Alto Sinú y que el río se convierta en una oportunidad, además de las generadoras de energía, se conviertan en potencial para la zona, es una de las apuestas principales del candidato de Córdoba Menamora. En la tierra del porro San Pelayo, el candidato presentó su propuesta incluyente en sectores urbanos y el corregimiento de Carrillo. Córdoba a mí me enamora, esta es una tierra bella, que ilumina como estrella, por eso lo digo ahora. Mi mente que no demora, me improviso y lo detallo, alcalde William nos falló, si se lo digo al señor, Erasmo es gobernador con apoyo de Pelayo. Allí, en la tierra de las manifestaciones artísticas y que conservan la identidad cultural de los cordobeses, Erasmo Zuleta comprometió su gestión para crear alternativas para todos los sectores sociales. En San Pelayo, Zuleta Bellara reafirmó su compromiso con las escuelas de Bellas Artes y la sede de la Universidad de Córdoba, con el fin de generar mayores oportunidades a jóvenes y adolescentes del municipio de San Pelayo en torno a la cultura. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.